Fuego lento Lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desharmas Ay, 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 amor, cuando me amas A fuego lento revolta o tan Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento Amor, porque a fuego lento A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desharmas Ay, 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 amor, cuando me amas A fuego lento revolta o tan Caritas que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento Amor, porque a fuego lento Amor, porque a fuego lento A fuego lento Amor, porque a fuego lento Amor, porque a fuego lento Gracias, bray Gracias, bray Gracias